El curso de prevención y atención del delito de trata de personas que fue impartido a elementos policiales y organizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo en coordinación con la PGR en la base de la Policía Estatal de Cancún. El curso que fue dirigido a elementos de las corporaciones policíacas municipales, específicamente a enlaces de prevención del delito, integrantes de los grupos especializados en atención a la violencia de género y a la policía turística, fue impartido por la directora de área de la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Rosa Pérez Martínez, en conjunto con la Coordinadora de Prevención del Delito, Vivian Castillo Tzul. Este curso es el resultado de los acuerdos de la Mesa de Coordinación para la Atención de la Violencia de Género y Trata de Personas, la cual se llevó a cabo en diciembre pasado, así como para el cumplimiento de los acuerdos derivados de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, y abordó temas como los aspectos generales de la trata de personas, marco jurídico nacional e internacional, dignidad humana, el fenómeno de la trata de personas y su relación con las víctimas, así como sus derechos, entre otros. Gracias. 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 Gracias.